Tu horóscopo personal de hoy, martes, aries, del 21 de marzo al 19 de abril, serás ahora maestra, orientadora de muchos, tus sueños serán muy reveladores, te sentirás más en unión con tus ángeles guardianes o de luz, los cuales estimularán tu imaginación y creatividad, detectarás engaños y sabrás intuitivamente quién te conviene sentimentalmente y quién no te conviene, no te dejes engañar en el amor, y tus números de suerte son el 27, el 33 y el 42, Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, en el amor te convertirás en la reina del romance y de la conquista central, sentimental, estarás más seductora, más coqueta, más persuasiva que nunca, vendrán sorpresas que cambiarán tu vida, las estrellas te ofrecen ahora la oportunidad de viajar, de placer o de negocio, hay gratas sorpresas para ti en el amor, tus números de suerte son el 21, el 39 y el 15, Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, ha llegado el momento de la verdad, para decidir tu futuro amoroso, si es que estás unida a alguien, no habrá nada que tú desees, que no se te cumpla, de alguna manera, te verás ahora, envuelta en actividades relacionadas con el amor, con el arte, con el entretenimiento, pero sobre todo, cuídate tu salud, tus números de suerte son el 3, el 15 y el 31, cáncer, del 21 de junio al 22 de julio, volverás a creer, en tus seres de luz, que te aconsejan, que te iluminan, tu sendero en la vida, estarás hoy, más sabia, en esta luna llena, invierte, en lo que te deje dividendos, envuélvete, en nuevos negocios, tu mundo, en el amor, en los estudios, en lo espiritual, se colma, de experiencias, extraordinaria, que de alguna manera, podrás incorporar, en lo material, cuídate mucho, en el amor, alguien cercano a ti, te quiere engañar, tus números de suerte son el 2, el 37 y el 29, leo, del 23 de julio al 22 de agosto, todo lo relacionado con el amor, con los estudios, con la belleza y el mejoramiento personal, está maravillosamente bien aspectado para ti, llamarás, poderosamente la atención de todos, te van a criticar, más, pero tú reirás, seguirás tu propio código, y no acatarás leyes, que no surjan de tu corazón, cuídate mucho, de alguien que dice ser tu mejor amiga, podría ser, tu peor enemiga, cuidadito, y tus números de suerte son el 2, el 28 y el 14, Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, todo lo sufrido, te serás recompensado, tus buenas acciones, tus buenas acciones, se van a convertir, en positiva, armonizarás, tu vida, entre trabajo, placer, y amores, un ser negativo muere, para que nazca en ti, uno positivo, y llena de optimismo, tu corazón, estará rebosante de amor, y hoy, te pondrás sexy, te pondrás embrujadora, y seductora, deja la timidez, y tus números de suerte son el 2, el 27 y el 19, Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre, estás empezando, un nuevo capítulo en tu vida, y nada ni nadie de tu ayer, te harás, feliz, tienes una visión mucho más clara de tu presente, y estarás, muy esperanzada, por lograr tu futuro, mejor, hoy, día de luna llena, leerás, en el corazón de todos, y te unirás, a seres, que te querrán, por quien tú eres, y no, por lo que tú tienes, cuídate mucho, de personas chismosas, egoístas, que te quieren hacer la vida imposible, tus números de suerte, son el 32, el 12 y el 8, Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre, te cuidarás más, organizando mejor el tiempo, es tiempo de llevar a cabo ejercicios, y de mantener una dieta sana, con una buena disciplina en tu vida, vencerás hachaques, y molestias físicas, que te están afectando, hoy, atrévete, a romper con lo convencional, con lo tradicional, haz ejercicio, cuida tu salud, para que todo te salga bien, tus números de suerte, son el 2, el 10 y el 20, Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre, el elemento, confusión, saldrá de tu mente, y de tu alma, tendrás una visión más clara, de lo que tú quieres, y como exactamente conseguirlo, comprenderás, lo importante, que es la programación mental, para lograr, lo que tú deseas, irás hoy, directamente, hacia lo que tú deseas, en el amor, ponte seductora, ponte atrevida, sexy, coqueta, y tus números de suerte, son el 51, el 4 y el 18, Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero, aprenderás ahora, a dejar a ir, y recibir, lo nuevo y lo diferente, te lanzarás, en nuevas aventuras, visualizándote, como toda una vencedora, hazte pagar cara, exige lo que tú mereces, elimina de tu existencia, lo que ya no tienes razón de ser, tu labor, en el amor, en los estudios, en tu salud, será brillante, cuida tu salud, que es un templo, y tus números de suerte, son el 9, el 35 y el 7, Acuario, del 20 de enero, al 18 de febrero, infórmate, sobre todo aquello, que llame tu atención, dale infinito cariño, y comprensión, a quien comparte tu vida, programate, a ser un ángel de luz, y amor, para toda tu familia, y todos tus amigos, arregla, redecora tu hogar, tu oficina, donde tú estudia, pon en práctica, la aromoterapia, pon, que todo huela, fresco, natural, para que te pongas, seductora, coqueta, y atrevida, tus números de suerte, son el 49, el 44, y el 38, Pisces, 19 de febrero, al 20 de marzo, te programas hoy, al éxito, y a realizar, sueños aparentemente imposible, te impones, por tus grandes talentos, y hoy, vencerás, por tu gran corazón, a enemigos gratuitos, dinero, amor, llegando a ti, de fuentes, misteriosas, podrás, comprar ahora, aquello que tú desea, o lo que te hace falta, y te hace feliz, en el amor, espera, gratas sorpresas, tus números de suerte, son el 7, el 40, y el 12, tu horóscopo personal, todos los días, de lunes, a sábado, aquí, en tu gobierno, el de la línea, búscame, en youtube, jose canal, suscríbete, si te gustó, ponlo, en tu facebook, o en tus redes sociales, hasta mañana, si Dios quiere,